¿Cuáles son los últimos campeones? Sí, creo que los clásicos siempre son importantes jugarlos, después poder estar en la altura y conseguir los tres puntos. Sabemos que ellos son los últimos campeones, pero a nosotros no nos tiene que importar, sino que tratar de hacer nuestro juego, pensar en nosotros y tratar de buscar la victoria, que es importante, como te digo, para nosotros nos sirve para seguir en la confianza y seguir prendidos en los objetivos que tenemos. Ya hace tiempo viene mostrando una filosofía de juego, Tigres muy buena, que le ha llevado resultados. Yo creo que con mucha mentalidad ganadora, con mucha confianza de que podemos hacer un gran partido y conseguir la victoria. Siempre entramos a la cancha con la idea fija de ganar y seguir sumando, eso es para nosotros lo más importante. En la semana previa siempre se trata de manejar de la misma manera, no saliendo a hacer libreto, sino que siempre pensando en lo que viene. Sabemos que es un clásico que toda la gente quiere jugar, lo quiere ganar y nosotros tenemos la expectativa y las ganas de darle una alegría. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando de la misma manera para venir haciendo lo que venimos haciendo y que la gente se vaya contenta en cada disputa que tengamos de partido. Creo que no solo Iñak, sino todo el equipo. Sabemos que Iñak es el que termina la jugada y, bueno, prestar más atención. Solo nosotros las veces que lo enfrentamos tuvimos todo el partido concentrado. Sabemos que a veces son detalles que tenés que estar al 100%, que no podés dejar de vista. Y bueno, yo creo que cuando llegue el momento se hablará, seguirá lo que tenga que decir, solo para sumar y que sirva para el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!